un dato chavales hoy os vengo a enseñar cómo subir súper rápido de experiencia en la nueva temporada de fortnite vale si os gusta el vídeo darle like suscribiros compartirlo seguirme en mis redes sociales que las tenéis bajo la descripción en twitch e instagram y si podéis poner mi código de creador en la tienda se agradece mucho así que dentro vídeo como se había dicho ya antes os voy a enseñar a cómo la experiencia súper rápido en la nueva temporada de fortnite para ello estamos aquí en el mismo mapa que en el anterior vídeo y vamos a hacer zoom en esta zona de aquí vale y veis porque porque esta zona de aquí tiene la clave de la experiencia sobre todo esta localización de aquí y esta otra localización de aquí vale ahora el lápiz que se ve más pequeña y diréis bueno porque estas dos lo primero que tenéis que hacer es caer en el huerto vale esto es caer en el huerto y venís aquí o aquí qué hay en estos dos sitios repollos estos dos sitios se pueden recoger repollos diréis bueno recoger repollo no es una de experiencia no no da mucha experiencia si cada repollo que recoges te da 100 de experiencia si tienes puntos dobles 50 si no se da la memoria si no tienes puntos sobrecargados qué pasa que en estas dos localizaciones de aquí hay como 30 repollos entre las dos localizaciones no hay como unos 30 40 repollos entonces la cosa es que si tú te coges los repollos de aquí como habéis visto antes te ganas 2000 de experiencia cogiendo sólo repollos luego si te los tomas recoges más entonces la cosa es caer aquí o aquí y recoger todos los repollos que se pueden te vienes aquí a finca y exactamente aquí aquí ahí en estas dos localizaciones puedes recoger más repollos vale se pueden recoger más repollos en estado en estado lo que sé que lo ideal sería caer aquí recoges todos los repollos que tengo en tres realmente cofres luteas esta zona y luego ya te vienes para acá y si te encuentras los repollos de aquí lo recoges porque esto la gente no lo sabe y normalmente a no sé que necesite vida no lo suele recoger vale por eso es muy importante caer aquí lutear esto que esto suele estar más o menos vacío entre comillas lo voy a tener para acá y luego ya esto ya normal hacia el centro del mapa o hacia donde tengas que y esta es la técnica que yo utilicé en la anterior temporada también para acabar de llegar a nivel 5 y en esta temporada he utilizado para tener este nivel que tengo ahora que es nivel 20 cuando grabo al vídeo porque como ya sabéis no estoy durante estos días en casa así que bueno espero que os guste que lo pongáis en práctica y yo las dejo aquí con una partida que aunque no sea una victoria ponemos en práctica esta técnica y veis toda la experiencia que se ha ganado adiós como se nota que no está ver mal en el evento vamos aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver Espérame. ¡Oh sí, he llegado! Que pro player si es. Y tengo los dos coches. Ganó mi Ibai. Es que te has puesto a hacer directo en el primer momento. Ibai, aunque son más 24 horas. Bueno, pero si yo voy a estar... 24, 48... 72... Espera, 78 es bien. 72 y 24... 96... Ah, menos poco de hecho. Mínimo 96 horas fuera de casa. La buena versión es que se me gustó. Ya, y aquí tienes el 98. ¿Por qué? Pues porque al final me toca a Izzy. ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, sí. ¡Eh! Eh, eh. Bueno... Había una historia diciendo... Conquistados terrenos... Indespechados. No sé qué, no sé qué, no sé qué, yo creo que hasta la cocina de esta casa, porque es una casa más grande, hasta la cocina de esta casa también llegará el sonido. Hasta la cocina de esta casa, venga, estoy en taroma, me voy a salir. No sé qué pasa, me voy a salir. ¡Ay! ¡Qué espasa! ¡Milocornario! ¡Oye todo el ritmo! El de agregarás callada... ¿Dónde está Luca? ¿Luca? ¿Qué ya ha hecho? Si, con tres minipotes yo hago azul y un colo. ¡Vaya! ¡Uf! ¡No los diréis todavía! Yo tengo dos, los voy a recoger. Os habéis dicho si me tenéis minipotes y me habéis encontrado en este de 50. ¡Os van, tío! ¿Dónde? Allí. Por allí iba. Voy a esperar por la fusil de mí, a ver, ha fallado. Está igual. Iba solo. ¿Qué es esto que va hacia el cielo? Es esta mierda. Es esta mierda. Es esta mierda que aparece en el cielo, ¿no? No. ¡Poño! ¿No ves? ¡Los rayitos! Es raro. ¡Muy bien! ¡Bien doy! ¡Qué escopeta de combate! ¡Qué espectacle! Creo que puedo cazar a un tío. Ahora lo puedo cazar, está dentro. Está dentro de ahí. Me marco. Ahora te esperas. Ya. No, no, no. No. Sí. Te llevan muchos. Debajo tienes a otro. he deleteado blanco 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 tirado hay poderes hay dos poderes en esta miscar mira pues ahora sí me tengo que liar a hostia con ellos es uno y o no no el chufa sí 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 deleteado muerto 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 le pilla por muerto 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 para 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 no hay que alejarla a la vez vale una dos y tres hasta que la ha caido por dios blanco blanco está el compañero aquí dentro que tiene scar scar vale 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 está arriba no hay varios aquí adentro retirada estoy muerto ayuda estoy muerto y chicos yo tenis vendas o algo o repollos si toma por retira no repollo repollo repollazos te los hemos tirado ahí lo he cogido me muero pero por lo que me yo ya con la zona blu glu 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 tirad tirad palante tirad palante saco tiro tiro que llego que llego decimos en el agua es que no nos puede enganchar ostia me está rematando tu cae un ratillo ahí disparando apagando ha tardado mucho eh chico la verdad es que un poco ahora vuelvo sin no 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 que i 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